Hola, estoy retrasadita a mi video, lo sé, para que le traiga una recopilación de uñitas que he hecho con esta clienta que allí vieron su aplicación y el resultado de sus uñas y de su manicura siguen en tendencia los colores primaverales siempre para esta época están los colores claros trendy, además ya están comenzando a subir las tonalidades y también está súper en tendencia el crown powder y así quedó el resultado de esa manicura preciosa en polijel mi próxima clienta fue un retoque en acrílico, a ella le gustan los colores sobrios y eligió este color marrón claro esta chica se hizo un baño en polijel en su propia uña y este fue el resultado, ready para el viaje de Las Vegas esta otra clientita también utilizó el crown powder y era un new set quiero que vean cómo cambia la apariencia completamente de la uña, del esmalte cuando se usa el efecto crown este fue el resultado de este color ficha que estaba súper bello esta otra clientita también un retoque en acrílico con ella utilicé una base light pink bastante cover subidita en color blanco para cubrir bien su base a esta clientita le gustan mucho los colores vibrantes y este fue el resultado de este color está espectacular y mis últimas dos clientas que fue mi sobrina hermosa, como pueden ver estoy en mi casa que decidió por unos tonoidades en azules y mi hermana que llegó con un desastre en sus uñas pero terminó espectacular con este retoque, espero les haya gustado y no olviden su like y si ven este video, compartanlo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!